La ministra de Vivienda y Construcción, Jania Pérez de Cuellar, invocó a la calma a los vecinos ante el corte del servicio de agua potable en 22 distritos de la capital. Hizo un llamado además para hacer un uso racional de este recurso durante la restricción. Desde la planta de La Tarjea, la ministra recordó que el corte masivo de agua potable se realiza de manera progresiva, razón por la que aún no se observan cisternas, ya que las tuberías todavía tienen el recurso. Un llamado a la calma a toda la población de los 22 distritos de esta mega conexión. Debemos recordar, señores y señoras, y así ustedes se los pido, señores de la prensa, no alertar más a la población. Se trata efectivamente de un corte, pero de un corte que va en beneficio de más de 4 millones de limeños y limeñas. Está sucediendo algo muy parecido en Santiago de Chile en estos momentos. Entonces es algo que suele suceder. Entonces hago un llamado a la calma a nuestros hermanos y hermanas de Lima. Estamos todos comprometidos en que esto tenga el impacto menor posible en este fin de semana. Estamos trabajando rigurosamente, respetando los plazos, respetando también la calidad técnica de la obra. Como ya lo dijeron, tenemos a profesionales de primer nivel trabajando, se han hecho ensayos previos, se han tomado todas las medidas. Y un llamado a la población, además de la calma, de efectivamente acopiar el agua. Ustedes han podido mostrar en algunos medios de comunicación que no hay cisternas. Efectivamente no hay cisternas en este momento porque hay agua. Todavía las cañerías, o mejor dicho, las tuberías tienen agua. El corte se va a hacer de manera progresiva, como también se va a restituir de manera progresiva. Entonces tenemos que guardar la calma y sobre todo a todas las familias limeñas y sobre todo a las más vulnerables a hacer uso racional del agua. Todos sabemos, y sobre todo en los casos más vulnerables, a racionar el agua. Pero aquellos distritos consolidados que no tienen la costumbre de hacer un uso racional del agua, les hago un pedido especial de durante estos días hacer un uso racional del agua. Gracias.